Sábado, la Bundesliga. En la quinta fecha, el Colonia, séptimo en la clasificación, pretende acercarse al tope de la tabla, pero llega el Leipzig, que luego de sufrir en la jornada anterior, va por los tres puntos. Colonia vs Leipzig. Sábado, 10.45 de la mañana por Canal 4. Tradición en deportes.